Muchas gracias, súper interesante lo que viene también en el programa Itum. Hay una pregunta que yo creo que la Connie nos puede responder. Preguntan si es que Itum 15 está plantada en el norte o en algún testblock. Sí, tenemos bastantes testblocks asociados a diferentes productores y también exportadoras. Sí existen. Tenemos en don Mario Carvajal, él plantó actualmente también una superficie comercial. Vicuña, Novalle. Hay testblocks de Itum 15. Perfecto. Estamos un poquito cortos de tiempo, así que vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver la presentación de Constanza en relación a nuevas variedades, buscando productividad, fácil manejo y calidad. Adelante, Connie. Ah, está silencio. Sí. Ahí sí. Bueno. Bueno, yo voy a hacer un resumen de lo que expuso Drago, de lo que expuso Martín, de lo que expuso Felipe. No voy a hablar nuevamente técnicamente de las variedades, pero sí lo que quiero mencionar es agrupar de todas las paletas de variedades que tenemos en tres grupos principales que creemos que podemos aprovechar de acuerdo a sus características. Bueno, un poco haciendo un repaso a la temporada 2022, a la actual que tuvimos, tuvimos una crisis, ¿cierto? La cadena de abastecimiento, alza de costos, llegadas tardías, ¿cierto? Pérdida de fruta en destino, una oferta varietal muy alta. Por lo tanto, eso nos hace pensar y decir qué hacemos, de qué manera llegamos, de qué manera llegamos con calidad, ¿cierto? Con firmeza, con raquis verdes, turgentes, con flocancia en la fruta. Y eso nos hizo buscar y agrupar las variedades de esta manera. Ahora, que tenemos que tener, ¿cierto? Hay tres pilares fundamentales que está buscando actualmente la industria para hacer una variedad competitiva. Tenemos que cumplir con una vida post cosecha, ¿cierto? Y a no pensar en 30 días, en 45 días, sino que pensar quizás desde 60 días en adelante, por esta crisis que viene tomando la industria. Además, pensando en los productores, ¿cierto? Bajar los costos, tienen que ser variedades de fáciles manejos agronómicos. No pensar en arreglos de racismo complicados, no pensar, ojalá, en amarras, pensar en unas empujadas a pitón. Hacerlo lo más fácil y no posible para el productor. Y claramente que venga asociado, ¿cierto? Con la productividad, porque necesitamos cajas por hectárea. Y la suma de estos tres factores, en el fondo, básicos, nos da una variedad competitiva. En base a eso, tenemos dentro de nuestra paleta un grupo de variedades que son muy tempranas, ¿cierto? Que es la ITUM 15, que ya la nombró Felipe. La ITUM 17, la Tony, ¿cierto? Y la ITUM 18. La ITUM 15, referente a la ITUM 15, voy a hablarlo rápidamente, para no hablar nuevamente de las partes técnicas. Destacar más que nada las cualidades que creemos que son más importantes y que podemos posicionarlas. De esta manera, en una variedad que es muy temprana, ¿cierto? Por igualidad que es resistente a oído, no es que sea tolerante, o sea, es una resistencia a oído. Si bien la resistencia existe, igual se hacen aplicaciones para hongos, ¿cierto? Para oído, para no crear resistencia. Bueno, Felipe también nombró que es un color que no se usa, que es un color natural, que no tiene uso de promotores de toma de color. Es ahora un muscatel que se mantiene, que es muy interesante. Y que es muy firme y crocante, incluso luego de 45 días de post cosecha. Es más, nosotros hemos visto en los test-block y en los ensayos que tenemos, fruta colgada después de un mes de la cosecha. Y la fruta se mantiene firme, se mantiene con una buena condición aún. Si bien ya es una fruta que está más pasada en cuanto a condición, se siente rica de comer. Eso es una característica en general del programa ITUM. Luego tenemos la ITUM 17. Esta es una variedad temprana también, no está establecida todavía en Chile. Este año la estamos estableciendo en los test-block. Es una variedad temprana, ¿cierto? También muy rica de sabor. Con racismo de 550, 600 gramos. La vimos este año en España. Con una alta fertilidad, también es resistente a oídos, también es crujiente, es de muy buen sabor. Y la fecha es similar a la ITUM 15, fecha de superior. Muy productiva. Esa foto es una foto de una caja cosechera que vimos en España. Se veía muy bien la fruta, la verdad. Y bastante firme. Luego tenemos la ITUM 18. Esto también lo voy a pasar rápido porque lo vio Felipe. Acá también es un color natural. A mí lo que me gusta de esta variedad es que la valla tiene una forma tipo maní, ¿cierto? También es muy crujiente y tiene un sabor, si bien no es una variedad de sabor como tal, tiene un sabor muy agradable, muy rico. Un calibre de cierto 19-22 milímetros. No requiere arreglo de racimo. Prácticamente es solamente un descole. Son racimos quizás un poco más livianos. De 500 gramos, 450 gramos. Muy limpia. Eso también es una característica muy interesante. Es muy limpia, no se hace prácticamente limpieza en el perrón. Y no requiere, a poco requiere arreglo de racimo, solamente un descole. Hay que ver ahí, bueno, Felipe lo nombró. Hay que ver el tema de la fertilidad. O sea, perdón, de que es una alta fertilidad, ¿cierto? Y la cosecha es 10 días después de Flame. Por lo tanto, también está dentro del grupo de las temperanos. Y luego la Toni, ¿cierto? Que vio Martín, que habló Martín, que también es una cosecha temprana. Muy buen sabor, buen calibre, firme, raquiz verde, fácil manejo. Prácticamente esa es un descole y a cuatro hombros, ¿cierto? Excelente día poscosecha. Y también tiene pocos defectos, por ende tiene poca limpieza. Después tenemos un segundo grupo, que lo agrupamos en las variedades que son más productivas, de fácil manejo y de mediana estación. Aquí agrupamos la ITUM 7, la ITUM 12, la ITUM 9, y del programa de mejoramiento de líneas y biofrutales, tenemos la línea G4 y la línea G3. La línea G4, como pueden ver, esta varía es una varía muy interesante, un color verde con un raquiz también muy común en la poscosecha. Hicimos aperturas de cajas en el INEA y la verdad es que se comportó bastante bien con las variedades que compiten en cuanto a fecha. También tiene un manejo fácil, es prácticamente un descole y entresaque si es que fuera necesario. Lo que hemos visto también hasta ahora es que no se mancha, no se pone de color ámbar, tiene un muy buen calibre de 20 a 22 milímetros y un potencial productivo muy alto desde las 3.500 cajas por hectárea. En algunos ensayos que se han hecho en el INEA con Cecilia Pepi, han llegado hasta 4.000, 4.200, 4.300 cajas por hectárea, pero creemos que es un número ya considerable y un buen número de 3.500 cajas hacia arriba. Y la cosecha es de 3 a 5 días después de Thompson-Ciriles. Luego tenemos dentro del mismo programa de mejoramiento genético de línea, la línea G4. Esta es una varía que creemos que es más de nicho, al ser una varía que si bien no es moscatel como tal, sí hay un moscatel suave, ¿cierto? Un color precioso, rojo, atractivo. Ese color es natural, tampoco usa promotores de color. Esa fruta, esas fotos son de línea de vicuña, de los ensayos. Con esta misma fruta hicimos envíos a diferentes mercados para probar la condición, cómo he llegado y en general llegó bien. También, claramente hay un tema asociado de que esta temporada fue difícil, por lo tanto también no es un año representativo como para poder decir llegó bien o llegó mal, pero creemos que tiene potencial. Tiene una muy buena poscosecha, muy bajo desgrane, también este arreglo de racismo es muy fácil, solamente un entrestaque, son racismos largos, con bastantes cantidades de vallas, y la poa se puede hacer a pitón o cargador de 5 a 6 yemas. El calibre es un calibre mediano, de 18 a 20 milímetros, llegando incluso a 20 a 21 en algunas plantas donde se hizo anillado, pero la incidencia tampoco fue muy alta. Luego tenemos la Itumtuel, dentro de este mismo paquete de variedades de mediana estación, ¿cierto? Y muy productivas y de fáciles manejos. La segunda cosecha de marzo, es la cosecha, ¿cierto? También hay un potencial productivo alto, de 3.500 cajas por hectárea, con un buen calibre, también arreglo de racismo es fácil, y lo que también mencionó Drago, aquí que está tolerante a lluvia, de incluso hasta 30 milímetros, por lo que nos han contado nuestros amigos españoles, cuando estuvimos allá. Aquí tenemos la Itumtuel 7, ¿cierto? Que también la nombró Drago Mil, esta es una variedad que a mí personalmente me gusta mucho también, tiene un potencial productivo alto, desde 3.500 a 3.600 cajas por hectárea, también es de arreglo fácil, también es de un descol en el fondo largo de tijera, una croconcia alta, color natural, pero que también estamos promoviendo el uso, ¿cierto? de tileno para poder cerrarla, con un buen calibre, les quiero mostrar aquí, esta fue la primera cosecha, que hicimos un día de campo, en el campo de geoagro, un pumánque, eran 1.400 plantas, o sea, perdón, 1.400 cajas, aproximadamente, la cosecha fue el 23 de febrero, y ellos, en esa zona, tuvieron una pequeña lluvia de 0.8 milímetros en la temporada, y en algunas cajas se pudo ver, sobre todo en las que tenían un calibre de 23, de 24 milímetros, se pudo ver una especie, no de partíbula, pero sí como un hairline, pero que después, en frío, no tuvo problemas, no hubo pudrición asociada, y esa sería cicatrizó, y eso es lo que también comentaba, Diago, que hay que poner ojo en el fondo, y saber dónde ponerla, dónde plantarla, no se recomienda, quizás, para zonas con una humedad relativa muy alta, o zonas donde hay lluvia cercana a cosecha. Y aquí les quiero mostrar un video, de una grabación, que hicimos, en un día de campo. Cristian, ¿me ayudas por favor con el video? Voy a dejar de compartir. ¿Se ve? No se escucha. ¿Se escucha algo? No, no se escucha, y se ve muy mal. Sí. Sí. Lo, 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 lo proyecto yo mejor. Ok. Bueno, está leyendo un 7, el 25 de enero, en Aconcagua, y está sobrepolsa, en planta del año 2020, hizo solamente un descole, a lo largo de, de tijeras, con 20, 22 milímetros, más o menos, de promedio de valla. Alrededor de 15 racimos por planta, un racimo que van a llegar a, quizás, 600 y 150 gramos de peso. Quería compartirlo para que vieran la alta fertilidad que tiene, y que se ve muy bien. Digamos. Bueno, bueno, luego tenemos la item 9, ¿cierto? Esta, esta varía también la tocó dragomín, esta es una varía altamente productiva, con un potencial muy alto, de sobre 4.000 cajas por hectárea. La verdad es que se da muy bien, que es un racimo de fácil manejo también, nuevamente. La púa también es apitón o cargador de 5 o 6 yemas, son racimos pesados, de 850 gramos, también nuevamente fácil manejo, muy buena boscosecha, muy crocante, yo diría que es la más crocante de todas las itunes, es una crocancia extremadamente notoria, al morder la valla, se siente el crunchy, es muy, muy, muy crocante, y se mantiene muy bien en boscosecha. También tiene buen calibre, 20 a 25 milímetros promedio. Y, lo bueno de esta varía, que al ser una varía de tan fácil manejo, genera bajos costos, hice aquí una tabla comparativa de la varía Crimson, ¿cierto? Esto lo comparé con la ITUM 9, en donde destaco, en el color amarillo, los precios por labor, esto está tomado solamente de la mano de obra, no está incluido, cierto, maquinaria, no está incluido pesticida ni fertilizante, y destaqué, en el fondo, el precio, por ejemplo, aquí de la poa, acá, estos datos de la ITUM 9, los tomé de un huerto de GLS, que está en mi trihue, donde el potencial este año fue de 3.000 cajas por hectárea, las plantas son del año 2020, y pueden ver que la amarra, si bien se hizo amarra, porque eran cuatro yemas por cargador, podemos incluso optar a poa pitonada, y ahorrarnos ese costo, también tenemos un bajo precio en la regulación de carga, en el arreglo de racimo, el precio superior, pero porque en el fondo, las cajas todavía no son las suficientes, que podría dar la variedad, cierto, una vez aumentando a 3.500, 3.800 cajas por hectárea, este precio disminuiría, y así pueden ver también, despampanar no se despampana, porque no es una variedad pampanera, por lo tanto, los costos son visiblemente menores a un parrón de crimen, en una variedad muy fácil, muy productiva, y de muy bajos costos. Y luego, como último paquete, tenemos las variedades tardías, cierto, que también las nombró Dragomí, que sería la item 6 y la item 5, ambas blancas, cierto, con un muy buen color, verde crema, al 80%, con una dificultad un poco, yo diría mediana en comparación a las otras, pero tenemos esta ventana comercial, si lo pensamos, que puede ser una potencial de guarda. Este año, por ejemplo, tenemos un productor, Antonio Chacón, que hizo envíos a Inglaterra, en Panet, y la verdad es que el residuo le gustó bastante, muy rica, llegó muy bien, también nuevamente la post cosecha, aquí hace su trabajo, pueden ver ahí abajo, una foto de la fruta, con 61 guardas en frío, pues claramente hay una deshidratación leve del raquís, pero aún así se ve verde, las vallas siguen turgentes, no hay deshidratación de vallas, no hay vallas aguosas, lo único que habría que tener ojo en la item 6, es el tema del desgrane, que también ya fue mencionado. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Connie. Estamos justo, justo en la hora, para hacer el break, que está presupuestado para esta actividad, lo vamos a cortar un poquito, vamos a volver en 5 minutos más, de manera de que podamos retomar, a la vuelta, con la presentación del, del programa de mejoramiento de INEA, y la presentación de Paola Barba. Así que, nos juntamos, entonces, a las 11, 5 minutos, empezamos nuevamente. ¡Gracias!